Hola, 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 bienvenidas a mi cocina. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo se encuentran? Vamos a cocinar un rico, este, ¿cómo se llama? Picadillo, un rico picadillo de res. Así es, pues vamos a traer nuestra camita por acá porque vamos a hacer ese picadillo de voladita para aquellos kilos que tienen que comer, ¿verdad? Así es, un picadillo rapidito, unos minutitos y rapidito vamos a hacer esto por aquí. ¿Cómo se encuentran hermosas? ¿Cómo han estado? Miren, por acá lo tengo ya listo. Vamos a traer una papa y también una cebollita. Estos son los ingredientes que voy a estar utilizando, una papa completa, una zanahoria, una cebolla, dos jitomates y también una libra de carnita de res. Y pues bueno, ya se está ahí precalentando mi sartén. Este es el de vida sana, chicas, el de 12 pulgadas que como saben ustedes, ahorita en este momento sí lo tenemos en promoción para que lo aprovechen porque definitivamente este es un artículo de coleccionamiento. Así es que pues bueno, vámonos por acá a terminar con la preparación. Vamos a estar rebanando nuestra cebolla y pues vamos a ayudar del picadillo, ¿verdad? Así es. Y pues de paso les digo, chicas, recuerden siempre, siempre a todas las cacerolas de vida sana pues hay que ponerles lo que es precalentarlas primero y esperar a que tenga, que estén tan calientes como para cuando le avientas las gotitas de agua empiecen a girar como perlitas de agua. Cuando estén a punto de perla de agua es cuando ya están listas, ¿verdad? Yo voy a estar utilizando lo que es nuestro cortador, el más finito porque quiero que queden bien chiquitas, bien delgaditas nuestras, nuestros vegetales y nuestras, este, todo lo que le voy a estar agregando, ¿verdad? Así es de que pues déjenme las separar por acá para hacer lo que son las papas. Vamos a empezar con las papas chicas, miren. Ahí con el cortador de vegetales, de voladita, ahí miren. Rápido, rápido nos ayudamos de este cortador que la verdad, ya saben, es una belleza. Realmente este nos hace todos los trabajos bien fáciles cuando cortamos cebolla, cuando cortamos el jitomate y pues bueno, los chiles también, ¿verdad? Por supuesto, déjenme un momento por allá. Mi, ¿cómo se llama? Mi tortillera porque el día de hoy voy a hacer unas plantas. Y pues las vamos a llenar de este picadillo. Miren por acá cómo nos queda nuestra papita, yo quiero que vean ustedes. Vean esto, señoritas, miren. Vean esto, cómo nos queda de bonita la papita, ¿ya vieron? Toda cortadita del mismo tamaño para que te quede bien perfecto el guisadito. Así es de que pues vamos a continuar con la cortada de esto y vamos a revisar si ya el sartén ya se está precalentando, chicas, déjenme le pongo agüita para ver si ya están esas perlitas bailando. Vamos a ver. Uy, ya está listo, miren. Ya están bailando las gotitas para todos lados. Este es el punto que tienes que esperar, que ya están bailando las gotitas. Miren, si las pueden ver, vean por ahí. Ahí anda bailando la gotita y no se evapora. Ese es el punto ideal para poner lo que es la carne. Así es de que, pues bueno, déjenme le pongo la carnita, pero antes voy a cortar los vegetales porque voy a estar utilizando el cuchillo para lo mismo, pero como no quiero contaminar mis vegetales antes de que estén cocinados, pues primero voy a estar utilizando, este, cortar acá mis vegetales, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a cortar también lo que son las zanahorias aquí en el cortador y posteriormente, pues mientras vamos a poner la carne, ¿verdad? Esta carnita, este guisadito realmente se hace de volada, ¿verdad? Mis hijos les voy a decir, no son muy afectos a comer lo que es el picadillo, pero este, sí les gusta. Y más les gusta con mi vecina, les voy a decir, ¿eh? A veces hasta me pongo así como celosa, porque aquí en la casa no se quieren comer la carne asada, la carne, digo, la carne molida. Ah, pero en casa de doña Mari, ¿qué tal? Allá sí quieren todo. Allá sí quieren todos los muchachitos, ¿eh? Aquí conmigo no, pero allá sí. Es que doña Mari le pone más grasita. Yo siempre compro de la carne que casi no tiene nada de grasa, chicas. Y pues bueno, la vamos a, vamos a cortar por acá el narivita de carne y la vamos a poner directamente en la sartén. Vamos a agarrar esta carnita, directo y sin escalas y por supuesto la vamos a estar sazonando con lo que es un poquito de pimienta, de sal, pero ¿cuándo vamos a agregar la sal? Cuando ya la carne esté empezando a soltar sus jugos, chugras, chicas, chicas, ¿ok? Así es. Entonces me pongo esto en la basurita, porque vamos a agarrar. Ahí está. No le puse absolutamente nada de grasa, porque vamos a esperar que la carne suerte la grasita que trae. Entonces, aunque les digo, esta carne realmente es casi magra, yo no la compro con mucha grasa, pero este, no le pongas, no le pongas, solamente déjala que se ponga ahí solita. Miren, miren lo que son las cosas, lo que es que estoy haciendo acá el video. Se me olvidó traer el otro sencillo que es especial para la carne. No, miren, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a decir ya, la costumbre, miren. ¡Oh, qué chulada de carnita! Este guisadito sale de one, two, three, ¿verdad? Así es, y pues bueno, nos vamos a ayudar con la tapa para que rapidito se cocine. Recuerden, chicas, estas de la válvula, lo ideal es que la pongas en donde está para pillar. En cuanto empiece a pillar a todo lo que da, ya la carnita ya está dorada y es el momento de empezar a poner lo que es la sal, la pimienta y los sazonadores que tú le quieras poner, ¿verdad? Yo voy a estar utilizando sal, pimienta y ligeramente un poquito de cominito porque esos son los sabores que a mí me gustan en mi comida. Y pues a mis hijos los tengo acostumbrados con los sabores, ¿verdad? Y por supuesto también la señora del Norcisa. No puede faltar un soquecito de Norcisa, ya saben, chicas, ¿eh? Que ya voy a aprender a hacer mi Norcisa natural, chicas, después les voy a estar compartiendo lo que es la receta de Norcisa hecho por uno mismo. ¿En dónde? En nuestra freidora de aire, porque ahí también podemos deshidratar todos los vegetales. ¿Sí lo sabían? ¿Ustedes sabían que podemos deshidratar vegetales en nuestra freidora de aire? Pues si no lo sabían, entérense, chicas, entérense, porque sí, sí podemos deshidratar todos los vegetales de ahí en nuestra... en nuestra freidora de aire. Así es de que, déjenme complicar con esto, entonces la carnita se pone a todo lo que da. Vamos a darle aquí los, este, los golpecitos aquí a nuestro, a nuestro portador. ¡Qué demás! ¡Qué chulada! ¡No, no, no! ¡No, no! Media, 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 como que no se quiere dejar, pero, mmm, nada que este portador no haga, ¿eh? Nada que este portador no haga, todo hace. Ahí está, mírenla. Ah, es que ya agarré el vuelo, ¿verdad? Ya agarré el vuelo, chicas, ¿cómo ven? Y pues bueno, le vamos a agregar aquí después los vegetales. Miren esto, ¿cómo queda? Quiero que lo vean. Miren esto. ¿Ya vieron? Vean esto, ¿eh? ¿Qué tal? Miren. No, 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 delicioso, delicioso. Así es, y pues le vamos a agregar aquí por un ladito, vamos a hacer los vegetales a un costado y vamos a empezar a hacer lo que es el jitomate. El jitomate con lo que es la cebollita, ¿verdad? Este sí, pues no da nada de trabajo, ustedes voladas se van. Ahí sí, no hay problema. Ahí está. Es que ya está muy lleno. No le hace que esté lleno. Creo que sí lo tengo que desocupar con ellas. Ustedes qué creen. Es que no quiero ensuciar otra cosa. No quiero. Para no lavar otra. Cosas que pasan, ¿eh? Esto es como si lo estuviera haciendo en un lado. Ahí va la cebollita. Vámonos. Directo y sin escaldas. Y recuerden que la que viene en el especial ahorita, viene junto con la de 2.5 cuartos, chicas, ¿ok? Viene junto con la de 2.5 cuartos. Ahí está ya toda la cebollita. Vamos a hacer así para que haya espacio, porque si no, no va a caber. Y pues con ese es suficiente. Miren qué bonito nos quedaron. Miren qué bonito. Miren. 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 ya está picazo, orale, no, 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 de voladita, de voladita se pone esto, muy rico ahí está y lo que empieza aquí a hacer este, esto hoy le vamos a poner lo que es el no suiza y listo, esta carnita, hombre ya, mis 5 minutitos te vas a tardar con lo que es la cocción de las verduritas y este guisadito ya quedó le vamos a agregar aquí el no suiza, este es el momentito de ponerle no suiza, lo tapamos lo sellamos, nuestra ollita y solamente unos 5 minutos y esos vegetalitos ya van a estar ricos para la carnita, voy a poner un poquito de no, por acá, por este lado y luego se las presento como nos queda de rica, señoritas, hoy vamos a hacer gorditas de picadita y recuerden chicas, la tenemos en oferta esta junto con la bebida sana, la pequeña de 2.5 cuartos, ahí quedó, creo que le falta un poquito de pimientita, para mi gusto, le falta un poquito más de pimienta, ahí está, así vamos a taparlo y pues que chille la cazuela, ahí quedó, en estas cocinas muchísimo más rápido que en cualquier otra de las líneas que tenemos, obviamente una señora me preguntaba en una ocasión, esas son más buenas señora Pati, todas son acero inoxidable, 18 raya 10 que es la mejor etapa de elaboración de nuestros productos en lo que es acero inoxidable, así es, tienen garantía de por vida, contra defecto de fábrica, más no de mal uso chicas, así es de que, recuerden, si alguno de sus productos se les empieza a dañar o se les dañó o lo que sea, verdad, este, recuerden que tiene garantía, comunícate con tu consultora para que te ayude con lo que es el proceso de devolución y que te puedan hacer el reemplazo, ok, así es, todas estas son para cocinar a fuego lento, si tú quieres cocinar muy rápido, y nada más vas a dorar, vas a sellar o vas a hacer eso, obviamente si vas a poner fuego alto, verdad, pero si no, bájale la temperatura a tu cacerolita y cambia la válvula en el modo de cerrado que es la parte de arriba y de esa manera vas a cocinar muchísimo más rápido porque este guisado en solo 5 minutos ya está, así es hermosa, solo 5 minutos, no que digo 5, menos de 5 minutos este guisado ya va a estar listo para que podamos comer porque recuerden que hicimos los cortes súper pequeñitos, estuve utilizando lo que es nuestro cortador el más fino, entonces esto, rapidito, pero bueno, pues como toda cocinera, verdad, esto se va directo y sin escalas, ¿a dónde? ahí al lavador, vamos a lavarlos porque definitivamente ya hicieron su trabajo, ya hicieron su trabajo y no me estresé tanto, bueno, el último guitomate yo dije así, ¿qué le pasa? ¿Cómo que no quieren? No, 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 ¿cómo que no quieren? Ay, no, no, señoritas, esto ya está quedando Platíquenme chicas, las que me siguen por acá, de dónde me ven, en dónde radican, dónde se encuentran, es bonito saber que de repente alguien que sigue, que alguien sabe o están viendo lo que tú, lo que tú publicas, verdad, es bonito, es bonito, no soy una influencer ni mucho menos y tampoco una experta en esto de los, y muchísimo menos en eso de editar los videos y todo, no, yo hago aquí directo y sin escalas como si estuviera haciendo en vivo, les voy a decir por qué, porque esa es la manera que yo te quiero mostrar a ti que mis productos, sí valen la pena, definitivamente, mira, se me había olvidado perder la luz, tan es así, ¿verdad? Porque no soy un influencer, ¿verdad? Solamente soy una consultora independiente de Princess House que te muestra cómo es que podemos cocinar en estas hermosuras, de manera eficiente, de manera muy rápida y sobre todo sin grasa, cero grasas, hay que utilizar las grasas de las mismas carnes, chicas, yo siempre se los digo, siempre les aconsejo eso, utilicen las grasas de las mismas carnes, para que así de esa manera comamos más saludable, ¿verdad? Solamente lo que el animalito trae, lo que el ave, lo que la res, o lo que el cuerco, todo lo que traen ellos mismos, entonces, pues ese es mi mejor concepto. Y pues bueno, este guisado ya quedó, chicas, ya quedó listo, así es de que vamos a servirnos para que ustedes vean cómo nos quedó de delicioso. Déjenme saco por acá un platito de estos pequeños, para que ustedes lo puedan ver y puedan apreciar qué rico nos quedó este delicioso picadillo. Ya quedó señoritas, este, como dicen por ahí, este arroz ya se coció. No es arroz, pero sí un delicioso picadillo, bien sabroso, no, no, no señoritas, miren nomás esto, bien doradita la carnita, bien cocinaditos los vegetales, ya está perfectamente cocinado. Y quiero que vean ustedes el color de lo que es la zanahoria y la papita, cómo quedó el colorcito de bonito, miren nada más esto. Ahí quedó nuestro guisadito. Ya está para que hagamos esas ricas gorditas. Acompáñalos con unas tostadas o con la que se cantoje el día de hoy. Y pues bueno, esta es nuestra cena del día de hoy. Nos vemos para la próxima hermosas. Bye.